¿Qué están haciendo? Sácanos fotos para las redes sociales. Papá ya está para un smartphone. Llévate un Nokia 302 o un Samsung 5270 con plan libre que incluye 150 MB para que puedas acceder a todas las redes sociales, Internet y mails por sólo 490 pesos contados. Movistar Compartida. La vida es más.